¡Ey! ¡Sí! ¡Ahora voy a abrir! ¡Ay, perdona! Es que en este pueblo y con este negocio nos conocemos todos. Y eso me encanta. Soy Maite y ahora voy a trabajar. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy feliz. No es un negocio, es una forma de vida. No me arrepiento para nada del camino que escogí. Con este trabajo me siento muy libre, aprendo constantemente y disfruto cada día del entorno en el que vivo. Bueno, ya he llegado. Ah, que no te he dicho a qué me dedico. Tengo un comercio rural en Ochagavía. ¿Y tú te animas a ser comerciante? ¿Quieres transformar, gestionar, innovar, emprender, planificar, crecer, aprender, crear? ¿Quieres ser comerciante? ¡Tú también puedes ser comerciante! Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso. Gobierno de Navarra. ¡Nafarro a co-goberno a!